10 Luchas de WrestleMania que superaron al Main Event 10. AJ Styles contra Shinsuke Nakamura en WrestleMania 34 Ok, se puede decir que esto sería una mención honorífica, ya que todavía no se ha dado este combate, pero está más que claro que Styles vs Nakamura sobrepasará con diferencia al Main Event. Los estelares de la noche serán Brock Lesnar y Roman Reigns, este último en su cuarto Main Event consecutivo. La elaboración de este feudo está siendo magnífico, pero está más que claro que el campeón de la doble y el japonés se van a robar todo el show en el Magnovento. Desde hace casi un año pedíamos que este combate fuera el Main Event de WrestleMania 34, pero bueno, por lo menos Beast McMahon ha hecho mitad y mitad, no será Main Event, pero sí pues se dará ese combate. Entonces por esa parte nos salgamos. Sin lugar a duda, la revancha Wrestle Kingdom 10 va a ser todo un clásico del Magnovento. Número 9. Randy Savage vs Ric Flair en WrestleMania 8 Viendo la cartelera antes del evento, Hulk Huan vs Sid Justice en el Main Event se veía perfecto. Sid se ajustaba bien al prototipo de luchador musculoso de la época al igual que Hogan. Sin embargo, este combate terminó siendo horrible y fue totalmente opacado por el clásico Ric Flair vs Randy Savage. El Macho Man y The Nature Boy protagonizaron el mejor combate en la noche. Hubieron muchos momentos de emoción y con las interferencias de los managers de ambos luchadores, el público se ponía más en caliente. Randy Savage derrotó a Ric Flair por el campeonato de la WWE, haciendo su retorno al Magnovento después de su combate de retiro ante el último guerrero un año atrás. Esta lucha fue muy bien recibida por los críticos, posicionándolo en el decimonoveno mejor combate en la historia de WrestleMania. Número 8. Razor Ramon vs Shawn Michaels en WrestleMania 10 En la décima edición de la vitrina de los inmortales, Bret Hart estelerizaba el evento junto al campeón de la WWE, Yoko Usuna. La lucha fue un tanto buena, pero Razor Ramon vs Shawn Michaels supera con creces a esta lucha. Teniendo en cuenta el dato de que este combate fue el primero de todos en ser calificado con 5 estrellas por Wrestling Observer, es suficiente peso como para que sobrepasara el Main Event. Era la primera lucha de escaleras en la historia. Ambos competían por convertirse en campeón intercontinental indiscutible. Michaels y Ramon dejaron todo en el ring, se llevaron todas las ovaciones de la noche. Con una simple escalera supieron sacar el máximo provecho a la lucha, y Razor Ramon finalmente salió victorioso como el campeón indiscutido. Número 7. Shawn Michaels vs Kurt Angle en WrestleMania 21 En la edición número 21 del Magnovento, pudimos presenciar un Grand Main Event entre Batista y Triple H por el campeonato de los pesos pesados, en donde vimos al animal convertirse en campeón máximo. Sin embargo, la gente se quedó emocionadísima con la lucha de media cartelera que ofrecieron Kurt Angle y Shawn Michaels. Fue un gran duelo de dos iconos de la época. Enfrentarse al rompecorazones era el combate soñado del medallista olímpico. Se puede considerar que es uno de los mejores combates de ambos. Una lucha llena de emociones, con varios kickouts que dejaban a todos los fans con la piel de gallina, llevándose todas las ovaciones de la noche. Kurt Angle salió como vencedor, pero ambos se llevaron el respeto del público una vez terminada la lucha. Número 6. Undertaker vs Triple H en WrestleMania 28 WrestleMania 28 tenía un Main Event que prometía mucho. John Cena se enfrentaba a la roca por primera vez en su carrera, y esto vendió mucho para los fans. Sin embargo, WrestleMania 28 es recordado por el fin de una era, el 20-0 del gran fenómeno. La elaboración del feudo en 3-2-2 fue muy épica, con unas promos excitantes que superaban al de la semana pasada. Triple H se enfrentaba por tercera vez el Magno Bento ante el Undertaker en su casa, en Hell in a Cell, y con Shawn Michaels como árbitro especial, lo que hacía de esta lucha todo un clásico. Si bien en el Main Event tuvo muchas reacciones, no se escuchó una vación más alta en el estadio cuando el Undertaker reaccionó a la cuenta de dos después de recibir un Switch en Music y un Pedigree a la vez. Después de derrotar al Rey de Reyes y conseguir el 20-100 en WrestleMania, las tres leyendas se abrazaban al principio de la rampa, llevándose el respeto de todos. Número 5. Edge vs Mick Foley en WrestleMania 22. El combate entre John Cena y Triple H en el Main Event de WrestleMania 22 no es que sea muy recordado. Esto es debido a que quedó totalmente opacado por la última lucha hardcore tan brutal que se ha presenciado hasta ahora en la compañía. Edge se enfrentaba a Mick Foley en su hogar, en una lucha hardcore, con alambre de púas, mesas en fuego y todo tipo de artilugios hardcore. A pesar de ser el cuarto combate de la noche, estos dos íconos ofrecieron momentos memorables del Magnovento, como Edge siendo tirado a las chinchetas, o el famoso Spear de Edge a Foley a través de la segunda cuerda a la mesa en llamas. Número 4. Diesel vs Shawn Michaels en WrestleMania 11. WrestleMania 11, podemos decir, que presenció uno de los press main events en su historia, por no decir el peor. Lawrence Taylor, un jodido jugador de fútbol americano, se enfrentaba a un usador del midcard como Bam Bam Bigelow, es decir, que el combate más importante, el evento más grande de la lucha libre, lo protagonizaban un jugador de fútbol americano y un luchador de media cartelera. Justo el combate anterior a este, fue la lucha titular entre Shawn Michaels y Diesel. Parece totalmente aposta, que justo lo pusieran un combate antes del main event, y es el encuentro que cerró la noche totalmente apestó. Vince McMahon pensó que al poner a Taylor en el main event, sería una excelente manera de reforzar las relaciones públicas que la compañía intentó reconstruir años atrás con todos los escándalos, ya puede ser de los estoroides, de los acosos sexuales y mucho más. Sin embargo, la participación de Taylor fue altamente criticada por muchos periódicos, y todo terminó siendo un desastre. Por lo que el combate de Michael C. Diesel, fácilmente, terminó superando con gran diferencia al main event. Número 3. Bret Hart vs Stone Cold en WrestleMania 13. El combate entre Bret Hart y Stone Cold en WrestleMania es todo un clásico. Es una de las 6 únicas luchas en la historia de la W calificada con 5 estrellas por el Wrestling Observer. El combate se armó perfectamente. Con el luchador de las MMA y también luchador profesional Ken Sunrock como árbitro especial, la gente estaba en fuego con este combate. Hubo grandes spots en la lucha. Austin terminó sangrando de la cara, y Bret Hart finalizó el encuentro después de dejar inconsciente a la serpiente de Cascabel. Además, este combate es recordado por ser el que dio inicio a la famosa era de la actitud, Bret Hart cambiando a Hill y Austin cambiando a Face. Sin embargo, el main event fue catastrófico por la lucha entre el Undertaker y Sid Justice. El hombre muerto tiene un buen desempeño en el ring, pero es que Sid Justice era el bulto de los bultos, y a causa de ello terminó siendo uno de los peores eventos estelares de Wrestlemania. Número 2. La Roca vs Hulk Hogan en Wrestlemania 18 En la edición número 18 de la vitrina de los inmortales, Triple H cerró el evento como campeón indiscutivo de la W después de derrotar a Chris Jericho. Sin embargo, momentos antes, la gente presenció una de las luchas más hypeadas de la historia. Icon vs Icon. Hulk Hogan, la cara de los 80, se enfrentaba a una de las principales estrellas de la actitud. La gente no paró de ovacionarlos durante todo el encuentro. Parecía una batea de dos dioses. Cada finisher, cada kickout, era un momento épico para el universo de la W. Era básicamente ver cara a cara a dos iconos de una época distinta. La Roca ganó el combate, y después del match, ambos se dieron la mano en señal de respeto. Como resultado, después de ser Gil durante 6 años, Hogan volvió a ser Face, como en los 80. Número 1. Undertaker vs Shawn Michaels en Wrestlemania 25 Después de protagonizar varios combates históricos, el Undertaker y Shawn Michaels se veían cara a cara por primera vez en la vitrina de los inmortales. Se esperaba una gran lucha por parte del universo de la W, pero estos dos llegaron a niveles nunca antes vistos, y protagonizaron, según la propia compañía, el mejor combate en su historia. El Road to WrestleMania de estos dos fue magnífico, y el encuentro se robó todo el show. Superó cualquier tipo de expectativa. Cada vez que Michaels reaccionaba a la cuenta de dos, sentía el apoyo del público para romper la racha. Finalmente, Michaels no pudo hacer frente a 3 Tom's Tom Pall Driver, y el Undertaker salió de la arena con 16 victorias en Wrestlemania. Esto dio lugar a todo un desastre para el main event. La gente estaba caliente por haber presenciado un encuentro histórico, y el evento estelar tenía un Randy Orton contra el Triple H. A nadie le interesó la lucha, y WrestleMania 25 terminó siendo recordado por Michael C. Taker.